Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Ayer Lewis Hamilton se proclamó pentacampeón del mundo, igualó a Fangio, ya solo tiene por delante a Michael Schumacher Ayer se proclamó campeón del mundo de esta temporada 2018 Y vamos a hablar del piloto inglés, vamos a hablar de su campeonato y vamos a tocar diferentes puntos que ha demostrado Hamilton esta temporada 2018 Y quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios El primero de ellos es que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo a mi modo de ver que esta temporada ha sido la mejor con diferencia de Hamilton de toda su carrera deportiva Aparte de esto es el título que más merece y el título que se ha ganado más a pulso El 2018 tuvo una batalla ahí con Felipe Maza que se decidió en la última carrera, épica, sí que es cierto, pero no fue un año perfecto en su haber Luego la temporada 2014 comenzó la era Mercedes, ganó de una forma más o menos sencilla a Nico Rosberg, lo único que se decidió en la última carrera En 2015 lo ganó más fácil aún, en 2017 ya sí que Sebastián Betel y Ferrari le puso un poco en problemas Y esta temporada en 2018 ha estado la mitad de la temporada por detrás en la lucha por el campeonato Y lo que más hace de cantar esto es que en muchos momentos de la temporada no ha tenido el mejor coche No ha tenido el coche dominador que tenía antaño y lo ha ido demostrando carrera a carrera y lo vamos a ver ahora con claros ejemplos Esta temporada es la que más se lo ha merecido porque podríamos decir, bueno, es que Sebastián Betel ha tenido errores Entonces es normal que Hamilton al final se lleve el campeonato del mundo Pero es que lo que no es normal es no cometer errores, al cabo de una temporada son 21 carreras Lo lógico es que cualquier piloto tenga algún error o algún fallo, algún problema incluso mecánico que solo ha tenido uno esta temporada Cualquier cosa, si vamos bajando la lista de pilotos, cada uno ha tenido un fallo, un error o le ha pasado algo en alguna carrera Pero es que Hamilton lo ha hecho todo prácticamente perfecto, excepto ese gran premio de Austria Todo lo demás no ha cometido ningún error en toda la temporada, ha exprimido este Mercedes al máximo hasta cuando no había más de él Y el claro ejemplo es que Valtteri Bottas actualmente está a 131 puntos de Hamilton Su compañero de equipo está a 131 puntos Si fuera por Valtteri Bottas ahora mismo, si Mercedes dependiera de Valtteri Sería cuarto en el mundial de pilotos con 70 puntos, casi 70 puntos de diferencia con Sebastián Betel que iría líder Y Mercedes lo tendría complicado para ganar el mundial de constructores Con lo cual esto también te hace ver que el piloto hoy en día sigue marcando las diferencias y de una forma bastante grande Por ejemplo, lo vimos en el Gran Premio de México, Hamilton era alrededor de medio segundo más rápido que Bottas por vuelta En el Gran Premio de Estados Unidos exactamente igual Y ahí no hubo ningún tipo de orden de equipo y tal Porque al final no existen escuderos o primeros pilotos El escudero, entre comillas, lo tiene que demostrar desde el principio de temporada si puede estar luchando por el mundial ¿Qué pasó a principio de temporada? Que Bottas lo hizo bien en algunas carreras, por ejemplo Bahrain, por ejemplo China Pero junto a la mala suerte y a partir de ahí Hamilton ser infinitamente superior Llegó un momento en el que estaba a 50-60 puntos de Hamilton Y Mercedes no tiene más remedio que priorizar a Hamilton si quiere ganar el mundial No vas a priorizar a Bottas y lo demuestra carrera a carrera Como digo, estos dos últimos ejemplos, pero podríamos poner más Singapur gana Hamilton y Bottas queda en cuarta posición y además a una infinita diferencia de Hamilton Prácticamente cada Gran Premio que vas, no solo en clasificación, no solo en carrera que queda por detrás Sino el ritmo vuelta tras vuelta que Hamilton le mete a Valtteri Bottas Y realmente las únicas órdenes de equipo que hemos visto esta temporada Y el único más o menos sitio en el que Bottas ha sido superior esta temporada, sobre todo últimamente Es en el Gran Premio de Rusia y también en el Gran Premio de Alemania Donde a Bottas le dijeron que no atacara a Hamilton porque tenían un 1-2 Tenían un doblete, el Ferrari de Betas estaba fuera Y era normal que emplearan las órdenes de equipo ahí El resto de la temporada no hemos visto órdenes de equipo tal cual De Hamilton a Bottas o algo así por el estilo Simplemente tal vez que iban a estrategias diferentes Al final el piloto cuenta muchísimo y Hamilton lo ha demostrado carrera tras carrera esta temporada Y lo hemos visto en algunas que ha sido infinitamente superior a su máquina Como hemos dicho en el Gran Premio de Singapur por poner un ejemplo Gran Premio de Italia, Gran Premio por ejemplo también de Hungría Donde él ganó y Valtteri Bottas Se desdibujó hasta la quinta posición E infinitamente más ejemplos podríamos poner Desde Mercedes están muy contentos por esta victoria de Hamilton Y reconocen, lo reconocen al propio Hamilton Que esta temporada ha estado por encima de la máquina Y él ha sido el principal artífice con su conducción Con su falta de errores Con llevar a la máquina por encima de sus posibilidades Ha estado por encima de lo que es el coche Porque el coche ha sido bueno y en ocasiones Incluso en algunos grandes primos ha sido el mejor Pero en general yo creo que el más completo ha sido el Ferrari El título más merecido de Lewis Hamilton Demuestra que el piloto sigue contando y mucho en esta Fórmula 1 No solo con el caso de Hamilton Podemos ponerlo en Vettel Podemos ponerlo en Verstappen por ejemplo En el día de ayer y en más ejemplos Con otros pilotos de la parrilla incluso también Mercedes no lo ha tenido fácil Hamilton tampoco Se ha sobrepuesto a todo Y ahora a esperar porque las próximas temporadas Nos vamos a divertir de lo lindo Con más batallas que dan por librar Aunque si está a este nivel Hamilton Va a ser complicado batir Déjame en los comentarios que opináis De este campeonato de Lewis Hamilton Merecido No creéis como yo que ha sido su mejor temporada Suscribíos Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego 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 Hasta luego